Un, dos, un, dos, un, dos Popular entre la tropa era Adelita La mujer que el sargento la traba Porque amas de ser valiente era bonita Y hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía que decía Aquel que tanto la cariña Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Sin por mar en un buque de guerra Sin por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Un, dos, un, dos, un, dos Marieta, no seas coqueta Porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos Y lo que dan son puros palos La Marieta fue un mandado Que su mamá le encargó Pero estando en el mercado A su novio se encontró Cuando regresó a su casa Su mamá la regañó Porque el dinero del mandado En la calle lo perdió Marieta, no seas coqueta Porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos Y lo que dan son puros palos Alina, hola, ¿cómo estás? Es que no hablo porque está enferma de la garganta Porque ayer fue al grito Ay, claro que no ¿Cómo que no? ¿Así puedes hablar, Alina? Claro que sí Perdón, perdón Yo pensé que no Qué bueno que estás aquí A nosotros nos da mucho gusto también Que todos mis amigos Ay, Alina, ya cállate Sí, déjame dar la bienvenida Estamos bien contentos De que estén todos nuestros amigos De la Caja Mágica con nosotros Y queremos decirles Que estamos ¡Arriba México! Claro, estamos bien contentos Celebrando la independencia De nuestro país ¿Verdad, Tito? ¡Arriba Luis Miguel! No, Alina, espérate Luis Miguel, no Ay, no, yo me voy a llegar Déjame hablar Ay, Tito 137 Y habernos participado En el tema A los europeos Sí, sí Yo también Yo también ¿Y saben? Fue cuando El cura Hidalgo gritó ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Muy bien Estoy sorprendido, la verdad Estoy muy sorprendido Porque todos saben muy bien La historia De la independencia de México Pero lo que estoy seguro Es que no saben El nombre de la señora Que les avisó Que ya los habían sorprendido No se lo saben Alina, ahí Ya le dice ¿No lo sabes, Alina? Sí, claro Se llama Mi adencha Mi adencha Hombre, Alina Ya vamos No A ver Que no tienes No, Montserrat No, Montserrat No, Montserrat No, Montserrat No, Montserrat No, Montserrat ¿Qué es? ¿Qué corren? ¿Qué corren? ¿Qué corren? No, es cierto Mira, bueno Me aporté a partir No, Montserrat Muy bien Muy bien Un aplauso Un aplauso Un aplauso Oye, Gabo Es que Gabo ¿Por qué se fue? ¿Qué? Digo, mande Oye, pues me da muchísimo gusto Yo estaba aquí al lado Y estaba escuchando Que todos saben algunas cosas Muy, 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 muy importantes Sobre nuestra independencia El día de hoy Estamos celebrando Aquí en Cajas de Juguetes Y espero que muchos niños Empiecen desde muy pequeños A aprender cosas Sobre nuestra independencia Sobre nuestros héroes Y que se sientan Cada día más orgullosos De ser mexicanos Y ahora, pues En premio a que todos se supieron Estas preguntas No, no las voy a llevar a ningún lado Pero van a tener derecho ¿A qué? A merendar un rico, rico pastel ¡Ay, qué padre! ¡Vámonos! Sí, oye, no, 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 no No, espérate, genio Soldado Monchitito Porque primero Antes de comer pastel Tenemos que decir todos ¿Qué? ¡Ay, es cierto! ¡Comenzamos! ¡Vamos! Si estás triste por algún problema Ellos que hacen olvidar las penas Enseñándonos lo divertido Que es esta vida Si no entiendes algo en la tarea Siempre llegan con una respuesta Cuando a veces te has del temado Han estado muy cerca Ellos siempre te darán la mano En algún momento de tu voz Ellos son la prueba más cumplida Del amor Tener amigos La vida es mejor con amigos Están en las buenas Están en las malas Amigo en verdad Amigos y hermanos Como tú y como yo Tener amigos La vida es mejor con amigos Están en las buenas Están en las malas Amigo en verdad Amigos y hermanos Como tú y como yo Amigo Amigos y hermanos 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 Gracias por ver el video.